Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, se trata de My Time at Portia Uy, que me lío Este juego pues que está en Alpha 2.1 Pues bueno, voy a probarlo porque los desarrolladores del juego se han puesto en contacto conmigo Y pues eso, me han invitado a probarlo gratis Que ahora todo el mundo puede probarlo bajándolo de Steam Os voy a dejarlo en la descripción del vídeo Todos los enlaces pertinentes al juego Y bueno, pues vamos a probarlo un poco A ver qué os parece Y si os gusta, pues por qué no Podemos seguir jugando a la Alpha Y ver hasta dónde nos lleva Ahí está, le vamos a poner el nombre Evidentemente Enrico2, claro que sí Y bueno, pues este juego es un juego de mundo abierto y crafteo y supervivencia Pero bueno, se diferencia un poquitito bastante de Minecraft En este caso, pues como veis los gráficos son tipo cartoon Y pues están bastante bien conseguidos Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se cuece en este mundo En Portia Y vamos a probar un poco el juego Como decía A mí particularmente en los momentos He estado unos minutos probándolo Y me ha parecido bastante interesante Lo único que tengo que decir que no me gusta Y esto, ya sé que empiezo el vídeo diciendo algo que no me gusta Pero bueno, a mí me gusta decir la verdad Es que está en inglés Sí Entonces, pues yo creo que si quieren hacerlo bien, bien, bien Los desarrolladores deberían de traducirlo al español Porque en estos juegos que tienen un poquito de historia Si no entiendes muy bien el inglés O te viene un poquito escaso Como a mí Pues es poco meh Pero bueno Y que si también les puedo recomendar Que si no pueden traducirlo ellos Porque los costes del desarrollo se dispararían Pues oye, muchas compañías Lo que hacen es facilitar las herramientas a la comunidad Para que la comunidad lo traduzca Y lo dejen y que el hago Básicamente, bueno Llegamos a este pueblo Y bueno, parece ser que heredamos una granja Esto ya me suena un poquito Y nada, pues vamos a ello Vamos a ver la granja que tenemos Aquí está la granja Bueno, aquí el buen hombre este Nos explica todo lo que hay que saber Básicamente Y nada, vamos a ponernos en tarea pronto Lo que sí que me gusta bastante Aparte de que los gráficos son bastante chulos Porque, oye, no son fotos realistas Pero sí son muy bonitos Y bueno, pues la forma de crafteo Me parece bastante curiosa Está muy bien Y la forma de coger recursos Pues también Me gusta bastante Entonces, pues Como decía, vamos a empezar a jugar Y vais a ver un poco Pues de qué va la cosa Empezamos durmiendo Eso sí Bueno, tenemos una casa Que hemos heredado Que la verdad es que está hecha polvo Podemos arreglarla Pero no tenemos madera Así que lo primero que tenemos que hacer Pues es salir a capo abierto Por supuesto Y buscar madera y piedras Que esto lo tenemos aquí a mano Algunas cositas Estos son piedras Lo vamos a ir cogiendo Madera también Más piedras Como veis Hay bastantes recursos Por ahí repartidos Y bueno Allí en el fondo Veis unos enemigos Un poco coloridos Si que es verdad Pero, oye Me ha gustado Porque ya Nada más empezar He visto dos tipos De enemigos por ahí Que se puede luchar contra ellos A puñetazos Si queremos Pero bueno No vamos a ser tan bordes Y vamos a esperar A tener algún arma O algo Con que defendernos Podemos coger plantitas También Algo también Bastante curioso Que me ha gustado Es que le puedo meter Una patada a un árbol Si, ahí está Le meto un par de patadas Y cae cosas Cosas que recojo Que en algún momento Pues me servirán para algo Pero bueno Una cosa que debéis Tener en cuenta Cuando estéis jugando Pues es que La energía se agota Pegando patadas Ahí la tenéis abajo Con las letras SP Esto es la energía Entonces Vamos a intentar Economizarla un poco Recogemos Muchas cositas Porque Tendremos que empezar Ya a A craftear cosas En este caso Pues oye Pues un pico No estaría nada mal Y aparte del pico Pues un hacha también Por cierto Podemos interactuar Con algunos NPCs En este caso Pues mira Hablo con el gatito Miau Claro que sí ¿Le puedo dar un regalito? No sé Gusano No te gusta Gusano Oye Pues muy mal Yo no sé Lo que te gusta Tendrás que decírmelo Venga Vamos recogiendo Más piedras Estas más grandotas Se pueden hacer Con el pico Pero claro De momento Pues como que no lo tengo ¿No? Vamos a coger Las que se ven Por aquí Yo creo que igual Ya tengo bastantes Para hacer el pico Y el hacha A ver Esto es una hierbecita Sí Me la llevo Las hierbas sirven Para hacer pociones Creo Vale Perfecto Vámonos a donde tenemos La mesa de trabajo Que es en nuestra granja Fijaos que bonito El campo de trigo Como te metes por en medio No veo nada Por aquí Pero oye Viene bien Te metes ahí Tenemos una carta Básicamente Del periódico Si no me equivoco Lo he visto antes Venga Vamos a meternos Las puertas se abren Automáticamente Perfecto Y vamos al banco de trabajo Pues podemos hacer Una Una Hacha Perfecto Y también Un pico Perfecto Vale Y con esto Pues evidentemente Ya la cosa Como que cambia un poco ¿No? Vale Vamos a ordenar un poquito esto Vamos a ponernos La hacha aquí Y el pico aquí Este es nuestro inventario Así que Vamos allá Con estas herramientas Pues podemos cortar Lo que podemos cortar Podemos cortar Algunos árboles Pero Otros Evidentemente No Porque son muy grandotes Y con la hacha No es muy buena Pero bueno Esto es por ejemplo Nos podemos cortar Y como veis Al cortar árboles Talar Y Y picar Conseguimos experiencia También Y subimos de nivel Perfecto Podemos picar esto No lo sé A ver Si Igual si No Si Si Pensaba que no Pero si Vale Hay un buen montón De Vale Vamos a cortar Un poquito más De Madera Porque la vamos a necesitar Precisamente Para reparar Nuestra casa Así que la madera Es muy importante Perfecto Pues nada Como veis Está muy bien ambientado La musiquilla Está muy Chula También Los movimientos Están También muy bien Tengo que decir Que claro Pensad que es un alfa Todavía Ni siquiera es una beta Bueno Vamos a ver a Presley Y Presley Nos va a preguntar Pues que Como estamos Que Que si estamos bien Que si podemos Avanzar Y nos introduce Pues un poco A lo que es el gremio De 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 Comercio Vale Y ahora Nos va a decir También Que Fabriquemos Un hacha Y una Y un pico Pero como ya lo hemos hecho Pues Le vamos a entregar La misión rápidamente Algo que es muy importante Para mí En estos juegos Es precisamente Esto Las misiones Que no te de la sensación De estar haciendo Siempre lo mismo O no saber Que hacer Esto es muy interesante En este caso Ya hemos terminado La misión Porque ya Íbamos adelantados Y ahora nos pide Que hagamos Pues un horno De piedra Así que tenemos Que volver a nuestra casa Mira un cerdete Oh ¿Dónde va cerdete? Cerdete Cucú Se llama Pero se va corriendo Oye Y no sabía yo Que los cerdos Hablaban así Pero bueno Venga Nos vamos Uh Podemos saltar por aquí Ahí en plan Loco A ver Piedras Creo que te voy a tener bastantes Pero sí que deberíamos De coger un poco más de madera Y ahora lo veréis ¿Por qué? Porque si no reparamos la casa Eh No recuperamos toda la energía Cuando dormimos Entonces Es interesante Tener Bastante madera Para poderlo hacer Ahí está Perfecto No os liéis a cortar Un árbol grandote Porque no lo va a cortar Venga Vamos a la Tabla de A la mesa de trabajo Vale Aquí tenemos El libro que nos dice Cómo tenemos que construir Esto Y vamos a coger los materiales Ahora lo vais a ver Cogemos la madera Y podemos colocarlo ahí Y ahora cogemos la piedra Y lo colocamos aquí Aquí Ah bueno no Perdón Nos pide una stone stool Stone stool Toma ya inglés El mío Vale Una stone stool Está aquí Es esto La podemos craftear Una concretamente Ya No No tengo más piedras Y ahora sí La vamos a seleccionar Y se la vamos a colocar Ahí Perfecto Así que acabamos Ya tenemos un horno Y lo vamos a colocar ¿Dónde? ¿Dónde lo colocamos? ¿Qué tal ahí? Mismamente Ok Vale Esto nos da la posibilidad De construir ya Ladrillos Por ejemplo Y por ejemplo Pues también Lingotes de bronce Esto todo Nos va a servir Para construir Un montón de cosas más Como ya hemos cumplido La misión Pues habrá que ir A entregarla Pero antes Lo que voy a hacer Es entrar en mi casita Y vamos a intentar Reparar todos los Agujeros del suelo Que para eso Hemos cogido Un montón de madera Mira como saca el martillo Y lo arregla Vale Perfecto Sí Lo reparamos Ah Me dice que No tengo bastante madera Ah Tengo dos solo ¿Cómo que tengo dos solo? Déjame terminar De repararla Porque si no Cuando duerma Va a ser Como muy malo ¿No? A ver Un arbolito Que sea pequeñito Acerca Me va a dar Este Pero yo veo más piedras Así que No hay problema Para los recursos Por lo que veo Uy Se ha caído eso Ahora sí Tengo bastantes Vámonos para adentro A ver ¿Dónde está El agujero que falta? Aquí justo Vale Pues hemos Reparado Toda la casita Así que me imagino Que si duermo Ahora Sí Vamos a dormir Un poquito Sí Que voy a recuperar Toda la energía Que es lo que yo buscaba Y ahora sí Nos vamos al pueblo A entregar la misión Bueno Por cierto Aquí hay Ahora Piedras para recoger También maderas Vamos a recogerlas A ver Aquí puedo picar Estas Sí Ahora tengo Un montón De energía Oh Ha salido Cosas nuevas Qué bien No sé Qué es esto Yo lo cojo No problema A ver Esta no la rompe Sí Vale Pues ha salido Una cosa ahí Nueva Que no sé Lo que es Ah Es mármol Vale El mármol Supongo que servirá Para hacer Otras cosas diferentes A ver Tenemos una carta aquí Hola nuevo constructor Recordamos Que hay dos ruinas Autorizadas En las que puedes Cabar Una ruina abandonada Debajo de la De la iglesia De la luz Y otra Más difícil Creo Que entiendo que expone eso Eh En wasteland O sea En el oeste De la De la aldea Vale Las demás Ruinas Como que no Vale Pues perfecto Nada Hemos conseguido Unos buenos recursos Yo creo que Es momento De ir a entregar La misión Vale Más mármol Perfecto Esto nos viene Muy bien Venga Vamos corriendo Un poquito La 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 Bueno Cuando corres Se gasta La estamina Cuando andas No Vale Me imagino Que ahí En AG Construction Igual se pueden pedir Algunos edificios Pero bueno Esto hay que hacerlo Poco a poco Por cierto ¿Dónde se entregaba esto? Vale Creo que es el interrogante Que está bailando En el mapa Por eso baila ¿No? Aspresly Que está aquí Tomándose algo Fresquito Debajo de la sombrilla Buen trabajo Nos ha dado La licencia De constructor Ya nos dice Que vayamos A registrarnos Pues a Al ayuntamiento Que está Por aquí abajo A ver Pues vamos allá Tiene pinta De ser esto Townhall Sí Ojol Hablamos con Gale Que es el Alcalde Mira que recordete Es Gale Vale Vengo a registrar Mi granja Que la vamos a llamar Bueno Enrico Lo vamos a llamar Así Muy original Todo Claro que sí Vale Está aprobado Nos hemos registrado Con éxito Y Vale Podemos hablar Con AG Constructions A ver Que dicen Pues nada Vamos a ello Salimos de aquí Porque no sé Porque hay una exclamación Con Gale A ver Míralo A ver Que es lo que te pasa Vale Esto Ya nos ha contado Básicamente Era hablar con él Aunque no hayamos Entendido Ni J Venga Que de misiones Por todos los lados Que me estás contando A ver Vamos a ver Ahora echa un vistazo Meet the shop owners Esto significa Que les visite Básicamente Pues nada Vamos a visitarles Albert Hijo No te vayas No te pida Se ha pirado Este es un arquitecto Además establecemos relaciones Cada vez que hablamos con ellos Bien Nos puede venir bien Para asegurar cosas Por cierto ¿Dónde está ¿Dónde está Albert? Albert Gust Y el otro Está arriba Arriba Hay alguien Cucu ¿Hay alguien aquí? No Hay una cama Solo Pues nada Vamos hacia abajo Otra vez Y el libro Y el libro Este El catálogo Bueno Level 2 Hardwood Plank Vale Aquí tenemos como Las recetas ¿No? Por lo que veo Bronzer Sword Bueno 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 Aquí de cosas Para casa Para mejorar la casa ¿No? Para mejorar La zona de ensamblaje Bueno 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 Un montón de cosas Para hacer Vale Vamos a visitar A otro Inquilino del pueblo Aquí ¿Será Lee? ¿O la Lee? Pues no No es Lee Digo yo que va a ser La que está dentro Del Del comercio Este Django Vale Nos cuenta Como Estamos hablando Ahora sí Estamos hablando Con él Vale Y también Con Sonia Vamos a hablar Aunque como digo Pues no entiendo Ni Papa Por eso Sería muy Mira Albert Albert Hijo Ahí está Estaba el pobre Uy No me digas ¿Tenemos unas agaperras Y todo? ¿Qué me estás contando? Jeje Se ven los tres melones Ahí Bueno Pues vamos a ver ¿Qué más cositas Tenemos para hacer? Veo 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 Y tú no ves nada Ahí está El mapa Con la M Vale Más gente a la que visitar Por lo que veo Ahí están Las ruinas Abandonadas Y luego Por otra parte No sé dónde Al oeste Creo que ha dicho Que por aquí ¿Se puede ver el mapa? No Ah no Al oeste es por aquí Pero bueno En fin Vamos a ver A toda esta gente De aquí Y luego Iremos a ver A Sofí Que está ahí En el rancho Me imagino Pues nada Vamos a Primero A por los que están Dentro de la ciudad Vamos Por aquí La verdad es que no sé Muy bien por dónde voy Pero Me bajo por acá Y por aquí No sé cómo pasar ¿Dónde voy yo? Vale Vale Aquí tenemos No Estos no son Están aquí Todas en un pegote Vamos a ver ¿Quién anda por aquí? Nadie El retrato de la Mona Lisa Era bastante hermoso Mira Aquí hay una Vale Nos da la bienvenida Aquí tienen ropas O sea que me imagino Que si queremos comprar Cualquier cosita Mira Aquí las tenéis ¿Cuánto vale? ¿Uno? Ah no Price 170 Bueno pues Es complejo Tenemos ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Ah Esto es cobre La licencia Una poción ¿Y esto qué es? Fiber cloth Common polyester Fabric Popular In the old court world Vale No podemos comprar nada No tenemos ni un duro Pero bueno Yo quería verlo Por ver Qué es lo que tenían Vale Perfecto Aquí vendrá Herramientas Eso es Ahí están las herramientas ¿Esto qué es? 250 Bueno Yo estoy pobre Así que no puedo hacer mucho ¿Quién más? A ver Had the closet Parece que hay alguien ahí Pero No veo por dónde Parece que está ahí Dentro de la casa esa ¿Cómo entro ahí dentro? ¿O será aquí? ¿Será este? Sí Es Pauli Vale Básicamente Estamos saludando A toda la gente del pueblo Vale Las gotillas Estas de color amarillo Creo que nos marcan Cositas que hacer Creo Y digo Y creo Porque al final Es un lío Pero bueno Vale Veo ahí Otro apunte De color azul ¿Y esto qué es? A Collapsed Wasteland Esto es una ruina En teoría Ahí se puede farmear Materiales A Tutiplain Pero me imagino Que no nos dejarán entrar Vale Es peligroso ¿No? ¿Podemos echar un vistazo? Aunque sea rapidito ¿Nos dejas? No No creo A ver Veo Indicadores ¿Dónde? Parece que ahí abajo Bueno A ver Es dentro de las ruinas Perdón ¿Qué le pasa a esta? Sigue teniendo los puntos suspensivos Ahí Sam ¿Qué te pasa hija? Uy Vamos a luchar con ella ¿Qué me dice? Toma 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 Patada voladora Vale No le quito un carajo Con dos leches Me ha matado Bueno 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 Ya sabemos que también se puede luchar Abrazo partido Bueno 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 Qué barbaridad ¿Cómo va metido? La chiquilla A ver Más gente ¿Dónde hay más gente? Aquí en la clínica Del doctor Chu Míralo Está aquí Doctor Chu Vale Perfecto Aquí hay más gente No La enfermera Pero la enfermera Como que pasa Un poquito De nosotros Bueno Vamos a seguir Buscando cositas ¿Puedo tirarme en plan bestia O me hago daño? Pues parece que no Que no me hago daño Digo Vale Aquí parece ser que hay alguien también Al que debemos visitar Ah Vale Me ha dado la misión completa Vale Nos está explicando Que hay más vendedores En Portia Y que Bueno Podemos vender nuestras cositas Y ahora ¿Qué nos da? Bueno Hay unas misiones En el tablón Que te pueden dar Más dinerito Y más cositas Entonces Eso es lo que nos estaba explicando Mira Aquí llega otro Que busca una misión Vale Nos pide que hagamos un puente Bueno 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 Se nos presentan muchas misiones Aquí están A ver Vamos a ver Este voy a dar 192 We are the temple Necesitamos 6 Eh Wooden storages Supongo que serán armarios Algunas reliquias Y algunos libros Las podemos aceptar ¿Podemos aceptarlas todas? Pues sí Ah no Va a ser que no Pues nada Me llevo una misión Y sigo buscando gente por aquí Así que A ver Vale Esto es un poco locurón A ver Vamos a ver el mapa Podemos ir al rancho Luego aquí Esto para aquí Podría haber algún indicador aquí Vale Que nos dijera exactamente Lo que hacer Pero no nos lo dice A ver Misión Meet and Greet Falta Sophie Pues nada Vamos a por Sophie Que está en el rancho Antes de que se haga de noche Venga Corre un poquito Hacia el rancho Y así completamos una misión también A ver ¿Dónde está el rancho? Ahí está Ya lo veo En pantalla Sophie Ranch Pues evidentemente Es aquí Hola Sophie ¿Qué tal? Vale Está encantada de conocernos Así que hemos completado una misión No está nada mal Podemos mirar en nuestro inventario Alguna misión más Concretamente Comisión Board Vale Vamos a ver si podemos fabricar esto Por cierto Queda alguna cosilla por traducir Y nos dan dos días para hacerlo Así que Esto no Y esto es para A ver Alguna Alguna ruina Así que Bueno Vamos a salir de aquí Nos vamos a ver Qué es lo que podemos fabricar Pero bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya os podéis hacer una idea De lo que es My Time Mad Portia Y que nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Pues se agradece siempre muchísimo Y nada Si queréis apoyar la serie Y queréis que sigamos jugando A esta alfa De este juego Solo tenéis que estar ahí Pues eso Visitando Y dando vuestro like Para que sigamos Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego